Y en otras noticias, aquí en la Ciudad de México fue recibido el Año Nuevo Chino con... ¿Celebraste esta chica? Con disfraces y danza. Las festividades en México por el Año Nuevo Chino se llevan a cabo desde la primera hora de este domingo en el popular barrio chino, ubicado en la calle de Dolores, entre Juárez y Artículo 123, en la zona centro de la Ciudad de México. Algunas de las personas que han abarrotado el colorido barrio permanecen en espera por varios minutos afuera de los restaurantes típicos para que se les asigne una mesa y degustar los platillos originarios de este país oriental, mientras que otros más compran el bao, que es un pan al vapor de harina de arroz y que aquí ya se prepara con un toque mexicano y se le agregan rellenos dulces. Estamos aquí tratando de entrar al restaurante, ya tenemos aquí un ratito paradas. Pues nos estábamos viendo un arroz chino. Trabajamos lo que son las galletas de la fortuna, que es el producto más vendido aquí en el barrio chino y ya cada año ponemos así como amuletos de la suerte o gatos de la fortuna, mejor conocidos como manequis. Tenemos gatitos de la abundancia, conejitos ahorita que es el año nuevo del conejo, es conejo de agua, entonces para la abundancia en el trabajo, en el hogar, en la oficina, donde quiera. Los pacientes que gustan de esta cultura han adoptado estas celebraciones y lo consideran una tradición familiar. En la cámara de Carlos Vázquez, para de pisa y corre, Rodolfo Dorantes de la Manta.